Estamos claros y ya tratando la consulma, entonces cómo contactar, habíamos hablado del ser interno, para que ese ser interno se comience a manifestar en nuestra vida, uno debe practicar, digamos, acercarse a lo que uno llama la presencia de Dios. Entonces, podemos pasar, entonces uno dice, la oración cambia las cosas, bien, ¿qué es lo que cambia? No cambia, uno mucho dice, yo oro o hago una oración y me da digamos ganas de realizar cosas, me fortalece, me da como voluntad, no solamente hace eso la oración, sino que cambia las cosas, quiere decir que puede transformar, digamos, situaciones. Entonces, uno dice aquí una definición, cada vez uno que piensa uno en Dios, uno está orando. Entonces, llámese ese acto de oración o no. ¿Qué significa eso? Que si uno piensa en Dios, agarra un libro, digamos, espiritual, agarra un versículo de la Biblia, o medita, uno se está acercando, ¿no es cierto?, digamos, a esa presencia de Dios. En la otra, podemos ir pasando a la otra plaquita, entonces, uno se acerca a Dios, y para qué uno hace ese contacto diario con Dios, porque digamos, uno puede estar contactado con la parte, digamos así, de todos los días, que es las discusiones, críticas, de que me va mal, de que no me aumenta, hay un montón de cosas, el sol, el viento, la lluvia, entonces, cada vez que uno, digamos, se acerca a Dios, lo que estás generando en uno es un momentum, o sea, va cambiando la vibración, y para que la oración tenga así, digamos, resultado, uno, ¿qué es lo que debe hacer?, orar diariamente, o sea, todos los días. Esto es como un ejercicio, o sea, mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más, digamos así, leamos algo espiritual, meditemos, más nos vamos a acercar a algo positivo. Orar en forma diaria, sencilla, orar con fe y dar las gracias. Forma sencilla significa en que uno va a realizar la oración, no en forma, digamos así, en forma sencilla con las palabritas de asentado. Con fe es sabiendo de que cuando uno va a pedir, o sea, si uno dice, pedite, se os dará, o sea, a través, si yo hago una oración, voy a recibir lo que estoy pidiendo, es decir, y darlo por sentado, y dar las gracias, ¿no es cierto?, por lo que uno está pidiendo. Entonces, en la próxima plaquita uno dice, principios, forma de orar, ¿cómo lo vamos a hacer la oración? Pensar en Dios. El pensar en Dios significa que uno va, digamos, uno tiene concepto de lo que es Dios, o sea, uno va a pensar en la naturaleza de Dios, de lo que uno tiene. O sea, el concepto de Dios, uno puede decir que es bueno, que es vida, que es luz, pero lo que uno debe saber es que la voluntad de Dios para mí, para todo, es el bien. Entonces, lo que yo estoy pasando no es, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo elevo, no es cierto?, mi conciencia. Leer un fragmento espiritual, o sea, leer un libro. Sí. Algo que me eleve el estado mío de conciencia. ¿Qué significa eso? Que voy a sacar mi atención del problema y lo voy a poner en Dios, o en lo que uno crea, en ese concepto de Dios. Esto va de la mano de que no solamente vamos a leer, tenemos que perdonar a quién, a todo lo que uno crea que no hicieron algo malito y perdonarnos a uno mismo. Claro. El perdonar y perdonarse nos quita a nosotros, digamos así, peso de la mochila que estamos cargando. Bueno. Y el agradecimiento. En la próxima, ¿no es cierto?, tenemos el cómo hacer de que una oración tenga una manifestación. Ahí está. O sea, digamos ya llevarlo a la práctica. Sí. Entonces, permanecer solo y en silencio significa que uno va a comenzar ahora, puede ser en un lugar en el que no nos estén molestando. Llevar nuestra atención a la presencia de Dios, es decir, sacar la atención del problema y llevarlo, ¿no es cierto?, a lo que uno llama presencia de Dios dentro, ¿no es cierto?, de la actividad metafísica, que es Dios dentro de nosotros. Demandar lo que necesitamos, dar las gracias y mantener la armonía interna. Es decir, lo que nosotros estamos practicando aquí es la oración científica, no es la oración, digamos así, de la parte emotiva. La oración científica nos dice, usted quiere solucionar algo, lleve la atención a Dios y quite la atención del problema. Nada más que mientras uno más afligido se encuentra, digamos, más lleva la atención al problema. Claro. Entonces, lo que parece sencillo en palabras es, ¿no es cierto?, un poquito, no le digo difícil, pero nos va a llevar un poco porque no estamos habitados a llevar nuestra atención, digamos, a algo positivo. Claro. Entonces, llevando la atención, quitando la atención del problema y llevándolo a la atención, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, que lo hacemos a través de la meditación, lectura de un libro o, ¿no es cierto?, digamos, algo espiritual, nosotros podemos, ¿no es cierto?, comenzar a solucionar las situaciones que estamos pasando. Esto es, ¿no es cierto?, digamos así, la aplicación de lo que uno denomina oración científica, que es la llave de oro que nos enseña, ¿no es cierto?, Edmet Fock. Y es aplicable, tenga usted conocimiento o no, dentro de la actividad metafísica. O sea, por supuesto, dentro de una actividad metafísica uno le dice, sea positivo, tenga un pensamiento positivo, pero si uno dice, yo pienso positivo, no lo voy a solucionar. Uno debe ser la acción de lo que está diciendo. O sea, si uno dice, voy a hacer la oración científica, significa de que a los 20, 30 minutos de lo que lo haga, no lleva mi atención a lo negativo. O sea, ¿por qué? O sea, tengo que desconectarme del problema realmente para que la oración surta efecto, ponerlo en manos de Dios y pensar que esto ya está solucionado. Claro, pero no solamente es decir, yo dejo mis problemas en manos de Dios, sino, digamos, actuar en consecuencia. Claro, si yo busco trabajo, tengo que salir, efectivamente, no me quedo esperando a que me llame alguien. O que Dios me va a solucionar. Sí, Dios soluciona, pero el que mueve la energía es uno. O sea, ser el actor de lo que uno está diciendo. actuar en consecuencia de lo que está pensando, sintiendo. Entonces, eso es, digamos, lo que nos comienza a solucionar situaciones. Dentro de la actividad metafísica, la metafísica nos dice eso. Uno se comienza a sentir feliz porque comienza a solucionar la situación y lo hace a través, ¿no es cierto?, en este caso, a través de la oración. Hay otro, ¿no es cierto?, otra que uno puede aplicar, tratamientos, decretos o invocaciones. Pero eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la próxima semana, en la otra. Bueno, en otro segmento. En otro segmento. ¿Cómo hacen para ir a las actividades de metafísica? ¿A dónde los pueden encontrar? ¿Qué días están disponibles? Bueno, las actividades se dan, digamos, en forma regular, los días martes, los días jueves, los días viernes y los días sábados. ¿Dónde? En, ¿no es cierto?, Mitre 37, que es la galería, el palacio o galería, Mitre 37, primer piso. Además, ¿no es cierto?, nos van a encontrar dentro, ¿no es cierto?, de las redes sociales, Facebook. Uno pone Escuela Metafísica de Salta y ahí, ¿no es cierto?, salen, digamos, las actividades del día y los facilitadores que dan, ¿no es cierto?, dichas actividades. Entonces, uno puede, bueno, los horarios son martes a las 6 de la tarde, jueves a las 20 horas, viernes a las 20 horas y los sábados, ¿no es cierto?, a las 18 horas. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí está entonces toda la información para quienes quieran ir, ustedes saben que tienen bibliografía de respaldo también, ¿verdad?, que está disponible ahí. todas las actividades tienen, ¿no es cierto?, un respaldo bibliográfico en donde, ¿no es cierto?, uno, la bibliografía nos permite a nosotros, digamos, afianzar lo que uno recibe. Es como una, es como uno hacía en un secundario o en la universidad, va a tomar las clases, pero este, digamos, es una enseñanza científica, o sea, que es práctica. Uno dice, la oración tiene poder, sí, es poderoso, pero ¿qué es lo que debe hacer uno? Ponerla en práctica. Y hay una cierta bibliografía que respalda esto. Esto, lo que hablamos de la oración, está en el libro Pilares Metafísica y en el librito Resuelve tu problema de Edmett Fox. Buenísimo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Nosotros vamos cerrando el programa el día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado en esta jornada y recordá que la cita es mañana a partir de las 16. Chau, chau.